En un acto que ha sido calificado como una persecución política en contra de la alcaldesa Vivi Ravelo de la Torre por parte de la gobernadora Laira Sansores San Román, utilizando órganos supuestamente autónomos que deberían ser imparciales, este martes el mismo presidente de la Cota IPEC, Néstor Cervera Cámara, anunció que interpondrán denuncias penales en contra de funcionarios del Ayuntamiento de Campeche por presunta falta de transparencia. Cervera Cámara está ampliamente ligado con Morena y la 4T, pues en el pasado proceso electoral fue candidato a la presidencia de la Junta Municipal de Cisbalchén-Jopelchén, la cual perdió y como premio de consolación lo impusieron en ese organismo para operar como otro brazo ejecutor a las venganzas de la mandataria. Lo que se confirmó este martes al anunciar que denunciará la Comuna ante la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, ante la Auditoría Superior Regresado de Campeche y ante el órgano interno de control de la Comuna de Campeche, además de que pedirán la intervención de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para que cobren multas por $824,733 pesos impuestas a la alcaleza Vivi Rabelo de la Torre y otros funcionarios municipales. Ha licenciado Carlos Manuel Rosado Cetina, director de Administración del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche. A la contrarre público, Erika Asunción Chi Orlaineta, tesorera del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche. Como integrante del Comité de Transparencia, al arquitecto José Luis Llover Abreu, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche. A la licenciada Margarita Navarrete Montoy, directora de Servicios Generales y Recursos Materiales. La contrarre público, Verónica Araceli Ceballos Cámara, anterior directora de Transparencia y Archivos del Ayuntamiento de Campeche. Ha licenciado Miguel Ángel Toraya Ponce, director de Transparencia y Archivos del H. Ayuntamiento de Campeche. Ha licenciado Alfonso Alejandro Durán Reyes, director general de Asuntos Jurídicos y Transparencia del H. Ayuntamiento de Campeche y presidente del Comité de Transparencia. Y el licenciado Mijaíl Alberto Bastarrachea Castillo, titular del órgano interno de control del Ayuntamiento de Campeche e integrante del Comisión de Transparencia. Y a la licenciada Vivi Karen Ravelo de la Torre, presidenta del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche. Contra todos ellos es que estamos nosotros presentando esta denuncia, también dando vista a la Auditoría Superior del Estado de Campeche para que en su momento revise las cuentas públicas de este ocultamiento de información, porque si no la entregan es porque algo hay. Y bueno, en su momento también que no se informe de lo que se vaya dando resultado de esto. El titular de la Cota IPEC afirmó que el Ayuntamiento de Campeche incurre en ocultamiento de información de datos, por lo que hasta el momento no han dado respuesta a los 707 recursos de revisión e interpuestos es tu contra. Hemos tenido la negativa del Ayuntamiento de Campeche a entregar la información sobre contrato de proveedores, reportes o informes periódicos mensuales, medios comprobatorios, evidencia documental de lo prestado, los servicios que presta, número de requisiciones, resultado, producto final, copias de diversiones públicas de las facturas. Toda esa información que en su momento a las y los campechanos les interesa conocer, porque son los recursos públicos que hoy se manejan por el Ayuntamiento. Y esa es la información que hemos tenido, la negativa de ellos, de entregarla desde el primer momento que se ha hecho esto. La unidad de transparencia se ha pronunciado siempre sobre la inexistencia de la información. Primero nos ha comentado que sí tiene la información. Luego nos dice que no la tiene porque invita a su comité de transparencia para clasificarla como reservada o confidencial, según el caso. Y después, en otros momentos, ha dicho que el solicitante vaya a buscarla personalmente cuando eso es totalmente violatorio de la ley de transparencia, porque el solicitante tiene el derecho a solicitar, valga la redundancia, la información por medios electrónicos. Y que hace la unidad de transparencia al Ayuntamiento de Campeche, decir, mira, no te lo puedo entregar por ese medio, ese contrato no lo tengo digitalizado, ven a buscarlo aquí al Ayuntamiento, haciendo con esto totalmente violentando el derecho de acceso a la información, que es un derecho humano consagrado en la Constitución. Y es que llama la atención que el Ayuntamiento de Campeche es el único denunciado de las tres administraciones municipales en el Estado.